Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Liliana Nable de Pulso Saludable. Señor presidente, me tocó estar con ustedes el día de la inauguración del rompeolas allá en Salina Cruz. Quisiera preguntarle cómo va el proceso, si ya han arribado algunos buques, si ya se tiene algún tipo de movimiento, qué informe tiene al respecto. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Pues vamos avanzando. Ya se terminó el rompeolas. Eso ayuda mucho. A ver si tenemos una imagen, porque lo que permite ese rompeolas es que puedan arribar barcos permanentemente y ese puerto tiene un buen calado, tiene 24 metros de profundidad. Y pueden arribar barcos con miles de contenedores y va a ser un paso alternativo al canal de de Panamá. Y es un buen proyecto. Incluso ya hay interés en que se construya otra vía desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, junto a la que ya existe, confinada para hacer… ahora se hacen seis, siete horas para atravesar del Pacífico al Atlántico, al Golfo, pero se quiere hacer en menos tiempo. Hay mucha gente interesada. Este es un proyecto que va a tener mucho futuro. Ya también se están entregando los polos de desarrollo para plantas ensambladoras en todo el corredor, desde Salinas hasta Coatzacoalcos. Miren cómo se ve de arriba. Lo de Junto es el antiguo puerto, ese puerto se construyó en el gobierno de Porfirio Díaz, porque él tenía la intención… Ese es un proyecto que data de siglos, desde que llegaron los españoles. Carlos V mandó a Cortés a que buscaran un paso que uniera a los océanos. Ese es un proyecto. El varón de Humboldt, a principios del siglo XIX, hizo un estudio de todos los pasos para cruzar los dos océanos y llegó a la conclusión de que los tres mejores eran Tehuantepec, Nicaragua y Panamá. Al final se terminó haciendo el canal de Panamá, pero antes de que pasara un barco por el canal de Panamá, ya Porfirio Díaz había terminado el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salinas Cruz y ya había construido los dos puertos, el de Coatzacoalcos y el de Salinas Cruz. En ese entonces el proyecto no tuvo éxito porque Asia no era lo que es ahora. Ahora todo el comercio mercante mundial tiene que ver con el Pacífico, los puertos mexicanos del Pacífico están llenos. Entonces, por eso esta opción, esta alternativa. Ya se terminó el rompeolas, ya está la vía, se recuperó la parte que tenía una empresa que le habían concesionado, porque también es una franja de seguridad nacional, son 300 kilómetros y tiene que ver mucho con el cuidado de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía. Por eso también se decide que el manejo de los dos puertos, de los polos de desarrollo, esté a cargo de empresas mexicanas que puedan asociarse con empresas extranjeras, pero que la mayoría de las inversiones, de las acciones sean de mexicanos, eso es lo que… Este proyecto se va a desarrollar, hay mucho, 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 mucho interés, no puedo hablar más, pero es uno de los proyectos más deseados. Gracias. Gracias.